Música Veo pasar el tiempo que arranca mi juventud Juventud asesinada de hormigones mía Ataús que va en silencio, navegando en el olvido Lleva dentro el tormento, de mis gritos no hay testigos Tratado como una bestia, pincoteado mi dignidad En la ciudad de castigo, me golpea un animal Golpes que ya me siento, no paro de arreglar Y de trozos que rompen mi cuerpo, me acabo de arreglar Música Funcionario de prisiones, llaman hoy al cancelero Perro fiel que bien guardas, la llave está al infierno Infierno de los pobres, paraíso de los retos El dinero es lo que cuenta, lo que menos anda dentro Vivimos en un sistema, al que llaman civilizado Que condenas tus errores, con caulas para humanos Y dicen estos demócratas, de corazón envenenados Que condenes al terrorismo, por los derechos humanos Vemos pasar el tiempo, que arranca la juventud De millones de pesos, mañana puede ser tú Vemos pasar el tiempo, que arranca la juventud De millones de pesos, mañana puede ser tú Vemos pasar el tiempo, que arranca la juventud Hoy ha muerto todo lamento, en el silencio de estatus Funcionario de prisiones, llaman hoy al cancelero Perro fiel que bien guardas, la llave está al infierno Infierno de los pobres, paraíso de los retos El dinero es lo que cuenta, lo que menos anda dentro La luz ha muerto, que venga la juventud Supensionario de prisiones, llaman hoy al cancelero Ya está en cuenta, lo que más me dicen O que más me dicen esta, lo que más me dicen Si, la luz ha muerto Si, la luz ha muerto